Hoy estos días me quieres dedicar esta canción. Cantar para papá, no me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a reír junto a la historia, siempre ha obligado a estar. Aunque el tiempo sofre, más de lo normal no me importa, no me importa, yo tengo a mi papá. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a reír y soñar. Siempre a mi lado está, aunque el viento sofre, más de lo normal no me importa, no me importa, porque tengo a mi papá.